¿Qué tal? ¿Buenos días? ¿Me escuchan todos? Bien, nada más si me confirman que todos me están escuchando y damos inicio. Muy bien, el día de hoy me acompaña Manuel Rodríguez, representante de ventas de la marca Hangua. Y el propósito de este webinar es comunicarles a ustedes este nuevo programa que está lanzando Hangua, que son beneficios para los integradores que deciden impulsar la marca. Entonces aquí vamos a estar viendo los beneficios que tiene el programa y las clasificaciones que se pueden dar a los integradores, dependiendo de su nivel de compra. Y también vamos a mostrarles el proceso de registro en la página web para que ustedes se puedan inscribir al programa y pues puedan darse de alta y acceder a estos beneficios. Muy bien, vamos a dar inicio con la presentación. ¿Qué tal? Buenos días. Como lo menciona aquí mi compañero Francisco, mi nombre es Manuel Rodríguez y pertenezco directamente para la fábrica de Hangua, Samsung. Y bueno, la intención de este programa es para integradores. Se llama Step Hangua Techwind Eco Partners. Es un programa impulsado para que los integradores tengan mayores beneficios en cuestiones de precio. Aquí voy a ir avanzando en el slide. Este programa es una iniciativa global enfocada al beneficio del integrador. ¿Cuáles son los beneficios para el integrador? Actualmente van a ustedes a tener acceso a registro de proyectos, protección de precio, protección al registrar tu proyecto, lealtad de la marca, acceso gratuito a entrenamientos en línea. Obviamente el beneficio para el distribuidor pues es de alguna manera que ustedes en el momento que registran un proyecto ustedes van a tener la manera de cazar o asignar más bien en el sistema con quién comprarán ese proyecto. Obviamente pues ustedes al seleccionar esa parte no se va a poder, no van a poder ustedes estar solicitando cotizaciones o más bien adquirir el producto con otros distribuidores. Eso es parte de los beneficios de este programa. Algunas preguntas frecuentes sobre este programa es, al escribirme el programa STEP, ¿cuánto tiempo debo de esperar para recibir mi aceptación? En menos de 48 horas hábiles estaré recibiendo la respuesta por medio de un correo electrónico. ¿Cómo se registra un proyecto? Que ahorita vamos a verlo por medio de una página web, cómo es muy fácil poderse hacer socio STEP y cuáles son los beneficios, por supuesto. El socio STEP debe registrar su proyecto en nuestro portal o bien si necesita ayuda puede contactar a cualquier personal de ventas de nosotros o en este caso a CISCOM. ¿Cuál es el monto mínimo para registrar un proyecto? Son $35,000 dólares o bien esto es precio MSRP para CISCOM. Si ustedes tienen un proyecto donde equivale a un NBR, por ejemplo, con 16 cámaras, más o menos son $16,000 dólares, ustedes pueden registrar el proyecto sin ningún problema. ¿Y quién no puede registrar el proyecto? Únicamente los socios registrados en el programa STEP, distribuidores autorizados o alguien del equipo Hangua. Obviamente ustedes ahorita van a conocer cómo se inscriben al programa y obviamente ustedes van a poder registrar propiamente sus proyectos. Otra pregunta que comúnmente nos hacen es, si ya registré un proyecto, ¿alguien más puede registrarlo? Es decir, si ustedes como integradores ya están homologando un proyecto y quiere llegar otra persona, obviamente ustedes ya lo están registrando. Queda registrado, queda como OK. Y si otra persona quiere registrarlo, ya no se va a poder. Esa es una seguridad que nosotros como fabricantes estamos ofreciendo y obviamente pues el distribuidor. Entonces aquí dice, no, una vez que un socio registró su proyecto, está protegido y nadie más puede registrar el mismo. Techwing o Hangua, nosotros lo identificará de inmediato por medio del sistema. ¿Sí? Otra pregunta es, al estar en el proyecto registrado, ¿quién envía la cotización? Esto es algo bien importante. Cuando ustedes registren el proyecto, la cotización será enviada directamente por el distribuidor al que se le signó el proyecto. Es decir, como lo mencioné hace un momento, si ustedes al momento de registrar un proyecto ponen que su distribuidor es Syscom, obviamente pues le va a llegar a él, les va a llegar a ellos para que obviamente ellos les manden la cotización correspondiente con el descuento que se les va a otorgar a ustedes como clasificación. ¿Qué beneficio recibe el distribuidor con el registro de proyectos? Esto ya es más para el distribuidor, sin embargo, es importante que lo conozcan. El registro de proyecto está vinculado al distribuidor cuando el socio Step se lesiona a su compañía o el proyecto queda registrado por ambas partes. La idea del socio Step es que ustedes como integradores registren su proyecto y no lo pierdan porque otra persona conoció el proyecto y quiere ahí solicitar una cotización y por X o por Y lo quiere ahí ganar. Obviamente ustedes al registrarlo ya está totalmente protegido. Esto es bien importante. Déjenme quitar esto. Para que lo puedan ver ustedes bien. Aquí es el tipo de nivel de socios que estamos manejando nosotros en este programa. Tenemos el programa autorizado, el programa Silver o el socio, perdón, Gold. Autorizado, Silver o Gold. El autorizado es aquel integrador que comúnmente compra una cámara, dos cámaras, tres, etc. Y este va a tener el 47% y va a tener el beneficio del registro de proyecto, protección del proyecto, entrenamientos en línea gratuitos y va a tener tres años de garantía. Pero como podemos observar en el slide, en productos demo, en soporte técnico, en apoyo de ingeniería en sitio y certificación exclusiva no aplica. Esto va a depender a lo que ustedes decidan. El socio Plata se compromete a vender 75 mil dólares anuales, pero igual, esto es precio MSRP para el distribuidor. Estamos hablando que para ustedes son 35 mil dólares anuales, que realmente no es mucho porque es anual. Entonces, para el socio Plata, su descuento de socio es el 50%. Tienen derecho a registro de proyecto. De igual manera, protección del proyecto, entrenamientos en línea gratuitos. Tienen tres años de garantía, pero aquí la diferencia es que ya ustedes tienen derecho a solicitar productos demo con un precio especial del serie Q. Tienen soporte técnico como prioridad 3. Y bueno, apoyo de ingeniería en sitio y proyectos. En sitio se refiere, no aplica. Y en certificación exclusiva, no aplica. Esto no quiere decir que no los van a certificar. Ustedes pueden tomar una certificación que ofrezca SIS como en este caso. Sin embargo, como exclusiva, no. Y el socio Oro, la compra anual del distribuidor son 200 mil dólares. Igual precio MSRP. Para ustedes es diferente. Y ustedes adquieran un descuento como socio del 53%. Aquí lo importante es que ustedes tienen registro de proyecto, protección del proyecto, entrenamientos en línea gratuitos. Y aquí la diferencia es que ofrecemos cinco años de garantía. Y en productos demo pueden ustedes adquirir de más gama alta, que es la serie X o la serie Q. Tienen soporte técnico. Tienen como prioridad 2. Apoyo de ingeniería en sitios. Es decir, si ustedes como integradores requieren para ese proyecto que personal de Hawa se vaya a Guadalajara, Monterrey, etcétera, podemos desplazarnos. Y tenemos una certificación exclusiva para hasta 12 personas para ustedes. Es decir, como integradores pueden ustedes ofrecerle al usuario final una certificación para seis ingenieros en sistemas, quien va a manejar el equipo, y las otras seis personas para sus técnicos de ustedes como integradores. Eso ya lo deciden ustedes. Como pueden observar, obviamente, el tipo de nivel de socios, ustedes se comprometerían a validar qué tipo de socios serían. Esto es, la verdad que con este programa, hoy por hoy el integrador está recibiendo un mejor descuento. Déjenme avanzar a la siguiente página. Ok, vamos a mostrar rápidamente cuál es el proceso de registro de empresas al programa STEM. Ustedes como integradores, primeramente tienen que registrarse al programa. ¿Y cómo me voy a registrar al programa? Tenemos que ingresar a esta página de internet que estamos aquí, que está apareciendo en sus computadoras. Tenemos que ingresar, que ahorita vamos a hacer un ensayo para que ustedes conozcan exactamente cómo podemos registrarnos. Entonces, entramos al portal, aceptamos las políticas de privacidad. Es como registrar un correo electrónico, es muy sencillo. Aceptamos las políticas de privacidad. Aquí ponemos o ingresamos el nombre de su empresa. Como integradores, ustedes tienen un nombre. Entonces, ponemos el nombre. Y, obviamente, hay una liga donde ustedes pueden validar que no se duplique el nombre de la empresa. Porque, como ustedes saben, de repente hay ahí empresas que suelen coincidir en el nombre. Entonces, ahí por eso mismo ponemos una búsqueda de empresa. Si esto llegara a pasar, pues hacen la diferencia con una R, una letra, un símbolo, etcétera, para que no se duplique. Y completar aquí los campos requeridos como información privada de la empresa. Es únicamente completar esta información. Una vez completado el proceso de la empresa, aquí estamos hablando del proceso de registro de empresas al programa STED. Ajá. Aquí es importante que ustedes seleccionen el distribuidor al cual ustedes le van a comprar. Tenemos la opción hasta tres distribuidores. O bien, si ustedes nada más quieren adquirir los productos con uno solo, en este caso con Syscom, lo seleccionan. De igual manera ponemos información personal, en este caso de la empresa. Y aquí es bien importante, asegúrate de seleccionar channel o el canal en la selección de partnership. Es importar solo seleccionar esta para que nos deje avanzar al siguiente formato. Y aquí, de alguna manera es importante porque cuando nos llega a nosotros la información, ahí hacemos la evaluación y verificamos qué tipo de socio es el que ustedes van a adquirir y se les va a mandar por un medio de un correo electrónico. Aquí ustedes pueden programar sus ventas anuales. Ustedes tienen que saber ese dato. A lo mejor son 100 mil dólares, 200 mil dólares, 50 mil dólares, etcétera. Es importante que pongamos cuál es su meta anual. Vamos a entrar directamente al proceso de registro de empresas a este programa. Realmente es únicamente, como comenté hace un rato, como si diéramos de alta un correo electrónico. ¿Qué nos pide? Pues lo siguiente. Al finalizar el proceso verás un mensaje de verificación de email en la parte inferior. Si no ves este mensaje, significa que falta información en los campos de arriba y obviamente la liga te va a avisar de que te falta algo para poder completarlo. Cuando tú mandas esta información ya completo, te va a llegar una verificación de correo electrónico donde te dice que tu empresa ya está siendo procesada en nuestro sistema. Cuando nosotros recibamos esta información, te vamos a mandar otro correo electrónico, vamos a revisar todos los datos que ustedes ingresaron y el administrador les va a avisar que su aplicación está siendo procesada. Finalmente, se les volverá a mandar un correo electrónico de aprobación de que su registro está siendo finalizado y que la inscripción a ser socio step está lista para que ustedes puedan hacer uso de ella. ¿Y cuál es el uso? Obviamente ustedes van a saber qué tipo de nivel son y qué descuento es el que van a adquirir. Una vez teniendo este paso, ustedes ya pueden empezar a registrar los proyectos. Es bien importante registrar el proyecto para obviamente no tener problemas a futuro de que alguna otra persona, algún otro integrador, algún otro distribuidor quiera cachar ese proyecto sin haberle costado en este caso la homologación del mismo. Aquí estamos teniendo un ejemplo del proceso de registro de proyectos. Una vez que ya hicimos el proceso de dar de alta a la empresa, ahora vamos a hacer el proceso de registro de proyecto, de la siguiente manera. Vamos a ingresar a la página que estamos viendo. Es HTTPS, dos puntos, diagonales invertidas, este.hanguasecurity.com. Vamos a dar clic en el login. Igual, obviamente, previamente ustedes ya dieron de alta su empresa y crearon un usuario y un admin y un password. ¿Sí? Y nos vamos a ir a asistencia de proyectos. Vamos a ingresar los datos, que es el password, el admin. ¿Sí? Y vamos a dar clic en registrar un nuevo proyecto. Cuando ya tengas proyectos registrados, podrás revisar su estatus en la selección ir a mi proyecto. O sea, podemos nosotros registrar un proyecto. Obviamente nos va a llegar a nosotros de que estás registrando un proyecto y vamos a poder clasificar y darte respuesta en qué nivel va a estar ese proyecto y qué tipo de descuento te vamos a ofrecer. Y aquí en completar los datos, vamos a poner, obviamente, nosotros tenemos un software de monitoreo. Ustedes pueden poner ahí la selección CBS o BMS, qué tipo de BMS es el que van a ocupar. Ahí se les va a desplegar YNTech, el SSM de nosotros, etc. Entonces, podemos poner ahí SSM. Proceso de registro de proyectos que podemos hacer, igual, de igual manera, producto. ¿Qué tipo de producto es el que voy a ocupar para ese proyecto? Entonces, igual vamos a seleccionar serie X, serie B, serie Q, NDRs y la cantidad de productos que vamos a adquirir para ese registro. Y aquí tenemos la opción de cambios en proyectos registrados. Posteriormente, si deseas cambiarlos, puedes hacerlo desde tu página de proyectos. Es decir, un ejemplo, si ustedes van y están empezando a homologar un proyecto y no saben todavía qué producto es el que van a ocupar, pero obviamente la prioridad de registrar el proyecto, podemos poner algún modelo que no sea el que vamos a ocupar con la finalidad de registrarlo y posteriormente podemos editar el mismo para finalmente poner el producto que es el correcto. En el siguiente es comentarios. Es necesario llenar la selección de comentarios para poder avanzar a la siguiente página. Podemos poner el comentario que les platicé hace un momento. Este producto es tentativo hasta que realmente definamos cuál es el correcto, se editará el producto adecuado. ¿Sí? Y después dice aprobación de proyecto. El proyecto quedará registrado, recibirás un correo de confirmación de registro y lo recibirás por medio del administrador. Va para ser ahí que ya está tu proyecto registrado y obviamente con el descuento que en este caso el distribuidor junto con Hangua te ofrecerá. Estos son los contactos con los cuales ustedes pueden contar para cualquier duda. sin embargo, estamos aquí ahorita con Syscom. Ustedes deben de tener los contactos del distribuidor y obviamente pues aquí pongo los nuestros si quieren tomarle ahí una captura de pantalla para ponernos a sus órdenes sobre cualquier duda que tengan al proceso de registro. Podemos nosotros visitarlos también aquí con los directores de Syscom. Pueden programar una cita y podemos ir directamente con ustedes a enseñarles cómo hacer el proceso de ser socio STEM. Entonces, lo voy a dejar un minutito para que tomen ahí una captura de pantalla. Gracias. Ok, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a realizar un ejemplo de cómo realizar un proyecto. Gracias. Gracias. Ok, aquí estamos entrando a la página que les comenté hace un momento que es para ingresar los datos. Vamos a empezar a verla. Obviamente, en la presentación les comenté que tenemos que ingresar a esta página y aquí como podemos observar pues aceptamos las políticas de privacidad en el acuerdo de socio le damos siguiente y vamos a dar de alta a nuestra empresa. Posteriormente a dar de alta a la empresa ya nosotros generamos una clave y vamos a irnos al siguiente menú que es el proceso de registro de proyectos. Entonces, aquí le vamos a dar clic en registro de proyectos. Obviamente no me va a permitir lo hice intencionalmente porque obviamente tengo que irme a login para crear mi usuario y mi contraseña. Entonces, aquí yo le puse a mi usuario el siguiente y obviamente me voy a voy a darle mi clave. ¿No? Y le voy a dar obviamente login. Ok, entonces vamos ahorita a también a poner un ejemplo de cómo dan de alta a ustedes su empresa. ¿Sí? Pero me adelanté aquí un poquito para el registro de proyectos. Entonces, obviamente ya estamos en el registro de proyectos. Es muy fácil porque es lo único que vamos a ocupar nosotros. Y en el registro de proyectos aquí dice ir a mi proyecto. Le voy a poner ir a mi proyecto. Obviamente aquí yo ya hice unos ejemplos y tengo que he registrado tres proyectos y de los cuales dos están en autorización y uno está autorizado. ¿Sí? Si yo le doy aquí clic en Government que es el proyecto que yo registré. ¿Sí? Me va a decir que mi proyecto de Government está autorizado. ¿Sí? Como podemos así observar. Y obviamente pues me muestra con qué cantidades y con qué modelos estoy yo trabajando para este proyecto. ¿Sí? Y aquí me comenta esto es bien importante para ustedes como integradores. En el momento que yo registro un proyecto me dice que aquí en el comentario me dice este proyecto ha sido autorizado con el 50% de descuento. En este caso estoy siendo un socio Silver. ¿Sí? Entonces es un descuento que como integrador está protegido y realmente pues es un súper descuento que nuestro distribuidor en este caso Syscom les va a respetar como socios Silver. ¿Sí? ¿Y cómo voy a registrar otro proyecto? ¿Sí? Entonces yo aquí me voy a la siguiente página. Entonces me voy aquí igual despliego y pongo registro de proyecto. ¿Sí? Y me voy a registrar un nuevo proyecto. Vamos a ver rápidamente cómo lo registro. y dice aquí muy fácil es añadir el proyecto autorización del proyecto y resultado del proyecto. Aquí en país obviamente pues le ponemos México. usuario final ustedes como integradores pues es bien importante que pongamos ahí se me ocurre poner no sé por decir no conozco aquí Chihuahua pero ponemos el proyecto que es el usuario Santa Fe se me ocurre el nombre del proyecto le ponemos es Torres Torres de la policía un ejemplo son realmente aquí es importante que ustedes pongan los datos correctos para que no para que podamos identificar el proyecto y la vertical en este caso sería gobierno ¿Sí? o si no lo encontramos podemos seleccionar otro y aquí en el en el SMS o BMS lo que les comenté hace un momento nos podemos seleccionar con qué tipo de software es el que vamos a trabajar obviamente pues queremos trabajar con nuestro software de monitoreo que es SSM y nombre del producto o versión que vamos a ocupar en este caso pues ustedes podemos poner lo siguiente nombre de aquí serie X por ejemplo es el tipo de producto que nosotros manejamos como ustedes saben manejamos serie PEP que es para proyectos serie X que es Excelent y serie Q que es Quality son las diferentes series en cámaras que manejamos y aquí nosotros vamos a poner a Syscon como nuestro distribuidor ¿Sí? aquí seleccionamos ninguno información de oportunidad y es como para que nos deje pasar al siguiente paso valga la redundancia y aquí en fecha de pedido de esperada podemos en qué mes una fecha aproximada de cuándo vamos a cerrar este proyecto es importante también entonces esto para efectos internos para poder nosotros tener listo el producto y tener mejoras ya de entregas hacia nuestros distribuidores ponemos aquí que es en el mes se me ocurre 12 del año 2017 que vamos a cerrar el proyecto en especificaciones ustedes como integradores pueden anexar planos fichas técnicas del producto etcétera así que ustedes tengan en su computadora y aquí en comentarios podemos poner se me ocurre anexo planos del proyecto o cualquier otro comentario que requieran igual tenemos aquí buscar archivo adjunto para anexar los mismos archivos y nos saltamos a la siguiente información de instalación ciudad o localidad ponemos México la provincia podemos poner que es Chihuahua la dirección no me sé la de aquí pero igual pone su dirección y el código postal y en el producto es bien importante registrar el tipo de producto que vamos a ocupar me hacían una pregunta hace un rato y creo que ya la mencioné es si estoy homologando y todavía no sé qué productos voy a ocupar pero requiero registrar mi producto mi proyecto para que no se vaya a fugar podemos registrarlo con cualquier otro producto y después posteriormente editarlo entonces aquí ponemos buscar seleccionamos la categoría que es network que es IP análogo obviamente sabemos que es análogo monitores etcétera entonces aquí network ponemos que la solución es network que necesito necesito un NDR un software necesito una network cámara y selecciono qué tipo de cámara si es un domo un box etcétera entonces en este caso le voy a poner que voy a requerir un domo de cuál serie de la Q de la P o de la X esos son los tipos de series que manejamos que aquí voy a hacer un paréntesis la serie X es un equipo que tenemos de 2 a 5 megapíxeles y que es un producto que tiene todos los analíticos embebidos tiene audio analíticos este tipo de series maneja medio terabyte en cámara tiene 2 slots de memoria y maneja un wise stream que reduce el ancho de banda y el espacio de almacenamiento a un 99% es una serie que hoy por hoy no tiene la competencia y lo podemos ocupar ahí para licitaciones tan solo por los 2 slots de memoria que hoy por hoy nadie tiene esa característica importante hay un pequeño comercial entonces aquí seleccionamos en este caso la serie X y el producto buscamos aquí si no, no lo sabemos que tipo de producto es el que queremos de la serie X se me ocurre una XND que es un domo la selecciono y le pongo ok me pone aquí el modelo que yo voy a ocupar y le voy a poner la cantidad se me ocurre que voy a ocupar 16 domos y en los comentarios pongo lo que les platiqué hace un momento si no es el producto correcto o ponemos aquí es un producto perdón aquí eh homologado ¿no? un producto ok se me ocurre información del proyecto la fase de ventas si lo estamos identificando si ya está validado y especificado lo ponemos ahí y es importante poner qué probabilidad de venta tengo para cerrar este proyecto entonces aquí podemos poner 80% y finalmente lo guardo y me va a preguntar el sistema si deseo guardarlo y le pongo ok entonces automáticamente nos va a mandar a nosotros que el proyecto sea guardado y a nosotros como fabricantes nos va a llegar esta información que ustedes como integradores ya están registrando el proyecto inmediatamente nosotros damos aviso al distribuidor para que se pongan en contacto con ustedes y les mande la cotización correspondiente y aquí les mande a ustedes qué porcentaje es el que van a adquirir para este proyecto ¿sí? entonces aquí ya está toda la la información que nosotros seleccionamos ¿sí? y me voy a mi información o me puedo ir a gestión de mis proyectos ¿sí? aquí está por ejemplo en este caso yo hice una alta de una empresa y le puse que soy socio me pusieron que soy socio gold el nombre de la empresa que yo aquí hice ficticia y el código de socio ¿sí? y me dice que bueno yo seleccioné en este caso tres distribuidores pero aquí nada más voy a hacer mención syscom ¿correcto? y la gestión de mis proyectos aquí puedo ir a la asistencia me voy a registro de proyectos de igual manera para hacer la verificación de mi proyecto si ya fue autorizado y puedo ir ir a mi proyecto aquí una vez yendo a ir a mi proyecto me aparece que el proyecto que yo acabo de registrar está en una autorización ¿sí? obviamente pues aquí no me van a como es un proyecto ficticio pues no me mandan autorización ni nada pero posteriormente ya les mandan autorización del proyecto ¿no? aquí igual lo vuelvo voy a repetir un proyecto que está autorizado le doy clic y me va a aparecer que este proyecto yo tengo para este proyecto yo soy socio autorizado con el 50% de descuento ¿sí? entonces básicamente este programa es para ustedes con el esquema y con los descuentos que hace un momento mencioné para que tengan un mejor descuento a través de sus canales de distribución en este caso de Cisco que estamos aquí apoyando entonces me están comentando que tenemos todavía tiempo para poder enseñar cómo voy a hacer el registro de proyecto ¿cómo voy a hacer perdón el registro de mi empresa ¿sí? para poder registrar el proyecto que es lo que vimos ahorita entonces voy a pasar a ese siguiente paso ¿alguna duda que tengan? por favor con todo gusto la pueden ahí escribir ¿cuál es el registro de los descuentos? ¿cuál es el registro de los descuentos? ¿cuál es el registro el seminario el webinar hace la pregunta que si tiene un proyecto que tiene varias varias fases si lo puede registrar obviamente o es anual o va a durar durante un año obviamente si se puede y ahí en los comentarios cuando usted va a registrar el proyecto hace mención que ese proyecto va a ser duradeo o va a tener un lapso de duración de un año para nosotros saber y poder ahí respetar el precio o el descuento que se ofreció en este caso o sea se puede hacer sin ningún problema entonces si tienen alguna duda por favor aquí estamos al pendiente entonces en este caso esta pregunta es un sí y se puede dejar en los comentarios voy a pasar a lo que les comenté de registrar mi empresa ok gracias Ok, aquí entonces ya estamos en la plataforma para poder ingresar o para dar de alta nuestra empresa como integradores al programa STEM. Vamos a hacer lo siguiente, entonces aquí tenemos la página de internet y vamos a seleccionar, pues obviamente nuestro idioma, que es español. Bueno, y aquí ya lo tenemos. Tenemos que entrar aquí primeramente a JOIN y posteriormente seleccionamos pues que es español y vamos a dar alta de nuevo usuario. Aquí le damos doble clic. Aquí dice, ¿está usted conectado a la versión de STEM en español? ¿Desea continuar a la página de español? Confirmamos. ¿Sí? Y aquí están los pasos. Fácil para poder registrar el nombre de mi empresa. Primero, aceptar el acuerdo. Dos, proporcionar información principal, verificación de correo electrónico y autorización del administrador. Esto va a llevar en el mismo día, ustedes al aceptar las políticas de privacidad, posteriormente les va a llegar un correo electrónico y lo aceptan para que puedan ser aceptados al programa. Entonces, aquí le voy a dar yo que sí a la política de privacidad. Obviamente, pues, si quieren ahí leerla, que es lo más apropiado, le dan que sí. Y el acuerdo de JANWA para que estén de acuerdo de ser socios STEM. Aquí le ponemos que sí y nos vamos al siguiente. Ok, aquí es bien importante nosotros, ¿sí? Verificar o poner el nombre de nuestra empresa. En este caso, ponemos un nombre de una empresa ficticia. Se me ocurre. Máxima seguridad. Aquí me están ayudando mis compañeros. Máxima seguridad. Introducir de nuevo. Nos saltamos este paso porque no tenemos código de socio. ¿Sí? Y empezamos a seleccionar áreas de negocio, que es distribuidor, terceros, consultor, desarrollo de hardware, perdón, distribuidores, usuario final, desarrollo de software, integradores, instaladores de sistemas. En este caso, somos integradores. Y aquí ustedes le van a poner una descripción ya más profesional de su empresa, ¿no? Descripción breve de la empresa. Podemos poner, somos integradores, integradores en soluciones. Somos integradores en soluciones. Somos integradores en soluciones, capaces de, no sé, formar un proyecto seguro. O alguna información, ¿no? Sobre su empresa, este, su experiencia, etcétera. Y el teléfono del trabajo de, obviamente, pues, de su empresa. Aquí ponemos uno ficticio. 55, 45, 33, 20, 11. ¿Sí? Aquí tenemos la opción nosotros de poner, en este caso, con qué tres distribuidores que nosotros queramos trabajar. O igual podemos poner aquí la opción uno, ¿no? Podemos poner, busca la región, le ponemos América. Y buscar el distribuidor por nombre. Aquí ponemos Syscom. Y ponemos buscar. Ya lo buscó. Inmediatamente nos despliega aquí en la página y le ponemos Syscom. Entonces, aquí nada más podemos seleccionar tres o, obviamente, podemos seleccionar uno. ¿Sí? Y ponemos la dirección, en este caso, la información de la empresa que ustedes tienen. Que sería, la dirección sería Chihuahua. La localidad. Obviamente, ustedes tienen que ser más exactos en esto, en esta parte. Poniendo datos aquí por poner. Y pongo la ciudad que es México, ¿no? El código postal. Países de actividad. Obviamente, pues, pues, a dónde están ustedes, este, trabajando. Pueden seleccionar ahí los países de actividad. ¿Sí? Si lo requieren. El número de empleados. Menos de 25. 25 o 100. Le ponemos ahí. Las ventas anuales. Que ustedes, este, como integradores, pues, están vendiendo. Menos de 100. Arriba de 100. Etcétera. Pueden aquí ser más precisos ustedes. Igual. Ponemos ahí un dato. Y igual ponemos ahí su sitio web. Si en este caso ustedes lo tienen, ¿no? Imagen certificada empresarial. Aquí pueden, permite ajustar. Ustedes poner algún logotipo de su empresa. La verdad no es muy recomendable. Porque, por cuestiones también de, pues, de seguridad. Si esto, si ustedes lo quieren poner adelante. Y el logotipo de la empresa, ¿no? La información personal. Aquí pueden, aquí ustedes ponen su nombre como, como director. Pueden poner Manuel Pérez. Y aquí se viene lo importante, parte importante. La contraseña. Ajá. La que puse hace un momento para registrar un proyecto. Entonces, vamos a poner una contraseña. Aquí dice que la, aquí dice que la contraseña debe tener estos, los siguientes carácteres. Aquí en usuario, perdón. Vamos a poner, no sé, a lo mejor su correo electrónico, o parte de su correo electrónico, algún dominio. En este caso, ¿qué pondríamos? Eh, máximo, 190979, se me ocurre. ¿Sí? Comprobamos la duplicación para que no vea, verifiquemos si está disponible. Y aquí nos está diciendo que, máximo 190979 está disponible. Lo acepto. Y la contraseña. Entonces, la contraseña también ahí es importante. Pongo ahí una contraseña y la confirmo. ¿Sí? Y aquí ya pongo mi nombre. Manuel Pérez. En este caso, su nombre es ficticio. Mi cargo, director. Fecha de nacimiento. Lo importante es que pongamos los datos correctos. ¿Sí? Nuestro teléfono personal. Y ponemos, eso es bien importante, poner nuestro cuenta de correo electrónico empresarial, o la que ustedes deseen, ¿no? En este caso, a donde les va a llegar ahorita, o llegaría la información de que han sido, de que son socios autorizados, o que su empresa está actualmente dada de alta a nuestro sistema. En este caso, voy a poner esta. ¿Sí? Y aquí es bien importante, si recordamos, en la presentación que vimos, que es poner tipo de colaboración. Es para saltar al siguiente paso, ponemos channel. Y las ventas anuales estimadas. Ponemos sin comas, sin puntos, 200 mil dólares, ¿no? Por si me ocurrió. ¿Correcto? En dólares. Y le damos siguiente. Aquí, estoy teniendo un error, y me dice, seleccione el país. ¿Sí? Entonces, aquí buscamos México. ¿Dónde está México? Lo escribimos México. Ahí está. Le damos siguiente. Aquí me está diciendo que defina la contraseña con más de 10 caracteres. Entonces, mi contraseña está siendo débil. Ajá. Entonces, voy a corregir mi contraseña. ¿Sí? En el siguiente, a ver qué. Me dice que no. ¿Por qué? Obviamente, no la confirmé. Entonces, es... Y la confirmo. Y le doy siguiente. Me dice aquí que... En 1909791, Yahoo.com. Se enviará la solicitud de este socio para su aprobación. Aquí, ya... Como yo puse este correo electrónico, me está confirmando que ahí me va a llegar... La información, si yo estoy siendo aceptado como socio step, entonces tengo que confirmar o comprar la dirección que esté correcta. Y me va a aparecer que esté... Obviamente, al hacer este proceso, va a llegar la información a Miami, en este caso donde está Hawa, parte de los directores, para la respectiva aprobación. Le doy aquí, que se ha guardado. ¿Sí? Y automáticamente me va a regresar. Y me dice que la suscripción requiere la verificación del correo electrónico. El resultado de la autorización se envía a mi cuenta de correo. Obviamente, ya posteriormente, son pasos muy sencillos. Me voy a mi cuenta de correo electrónico y verifico la cuenta de correo para que ahí me llegue la aceptación como socio. Esa sería parte de cómo voy a registrar mi empresa como socio a usted. Y posteriormente, una vez que yo haya verificado esta cuenta de correo electrónico, ahí me va a llegar... La acepto. Es bien importante verificarla. La acepto y, posteriormente, me va a llegar la aceptación como socio a usted. Y qué nivel es el que me están dando como socio. Posteriormente, ya podemos registrar los proyectos, como ya lo mencionamos, como ya lo vimos. Y nos van a dar ahí los porcentajes de descuento que son... O que vamos a tener para estos proyectos. Realmente, son todos los pasos. La verdad, es una plataforma para ustedes. Para que registren sus proyectos. Para que no los perdamos por precios. Definitivamente son, o valga la redundancia, son precios... Muy buenos, perfectos para poder empezar ahí a cerrar proyectos con ustedes a través de nuestro canal que es Cisco. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Aquí lo voy a poner un momento en espera para responder a sus preguntas. Gracias. 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 Buenos días a todos. Buenos días, bien. Voy a dejar el link, la parte aparte del chat, para que todos lo puedan copiar. Si es que no lo piden, tomar del bar de la pantalla. ahí está la dirección para que puedan hacer los registros mencionar a la ley este es un juego para que para que el programa se pueden dirigir a su servidor todos los grupos también pues con esto prácticamente estaríamos dando por vida la presentación no sé si hay alguna otra pregunta que tengan ustedes para cerrar con esto muy bien con esto vamos a terminar la presentación no hay que ir a la parte de las anteriores y ahí va a tener acceso a la presentación y a la grabación del nuevo web que lo tengo todos los detalles ahí nos dejamos la parte nuestra parte es todo y de nuevo agradecemos su suficiencia y les dice que son muy excelentes gracias